Tu luz nos hace ver, la luz, tu luz nos hace ver. Nosotros desde el año 71 estamos juntos, entonces realmente no, yo digo que no somos amigos, porque no somos amigos, somos algo más. Es una familia, porque Dios así lo ha querido, de hermanos, que empiezan a querer vivir un estilo de vida y a compartirlo con la humanidad. En el momento en el que se comparte con la humanidad, lo que se hace es ir gestando una serie de cosas que van ocurriendo sin que las personas lo busquen, sino que es Dios el que a través de los instrumentos, que somos los hombres, empieza a gestarse y a dar fruto de lo más insospechado. Esta noche nos van a ayudar. Vuelvo a repetir, no significa que esto sea un recital. Si alguien viene buscando voces bonitas o canciones interesantes, pues eso se lo va a llevar. Pero si desde las canciones y las voces sirven como instrumento para que yo hoy me encuentre también con el Señor, entonces se habrá conseguido el objetivo. ¡Gracias! 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 Vengo aquí, mi Señor, a olvidar las prisas de mi vida. ¡Gracias! Ahora solo importas tú, dale tu paz a mi alma. Vengo aquí mi Señor A que en mí no transformes todo en nuevo Ahora solo le montas tú Dale tu paz a mi alma Vengo aquí mi Señor A encontrarme con tu paz que me serena Ahora solo importas tú Dale tu paz a mi alma Vengo aquí mi Señor A que en mí lo transformes todo en nuevo Ahora solo importas tú Dale tu paz a mi alma Al principio Vengo aquí mi Señor Mira todos juntos La cantamos todos juntos Ahora solo importas tú Dale tu paz a mi alma Vengo aquí mi Señor Vengo aquí mi Señor A encontrarme A encontrarme con tu paz que me serena Ahora solo importas tú Ahora solo importas tú Dale tu paz a mi alma A encontrarme con tu paz que me serena Vengo aquí mi Señor Vengo aquí mi Señor Al buscar en la palabra La vida se nos mostró Y a todos vamos cantando Las hazañas del Señor La palabra del Señor Nosotros estamos aquí hoy Con temblor y con temor Porque es difícil sentirse siempre Con ese ahínco, esa fuerza, esa energía De cantar las hazañas del Señor Hay veces que nos sentimos muy pobrecitos Pero como dice el Salmo No he de morir He de vivir para cantar las hazañas Y para contar las hazañas del Señor Independientemente de que Nos sintamos muchas veces Que estamos un poquito opacos Que no pasa la luz a través de nosotros Pero como Dios cuenta con nosotros Y Él engrandece nuestra pobreza Pues por eso estamos aquí Al buscar en la palabra Todos los que se la sepan Se añaden por favor Y los que no pues la vamos aprendiendo ¿Vale? Al buscar en la palabra La vida se nos mostró Y a todos vamos cantando Las hazañas del Señor Al buscar en la palabra La vida se nos mostró Y a todos vamos cantando Las hazañas del Señor Palmas Lo que existía en el principio Lo que existía en el principio Y tocaron nuestras manos Lo que vieron nuestros ojos Eso es lo que os cantamos Lo que existía en el principio Y tocaron nuestras manos Lo que vieron nuestros ojos Eso es lo que os cantamos Al buscar en la palabra La vida se nos mostró Y a todos vamos cantando Las hazañas del Señor Al buscar en la palabra La vida se nos mostró Y a todos vamos cantando Las hazañas del Señor Lo que existía en el principio Y tocaron nuestras manos Lo que vieron nuestros ojos Eso es lo que os cantamos Lo que existía en el principio Y tocaron nuestras manos Lo que vieron nuestros ojos Eso es lo que os cantamos Esta mañana se nos invitaba Se nos invitaba por parte de don Fernando Sebastián Daba como una pincelada Que decía Creo que lo más importante Que tenemos que hacer Es transformar la mente y el corazón Nos invitaba a tener un cambio De actitud interno Para que viésemos el mundo Y las cosas Y todo lo que nos estaba pasando Lo viésemos de otra manera Lo más duro que yo creo Que nos puede pasar a nosotros Es verdaderamente tomárnoslo en serio Porque transformar la mente y el corazón A modo de Dios Supone abandonar Todo lo que internamente tenemos Para dejarnos en manos de Dios Y a veces eso produce Un vacío muy grande interno Que uno no lo quiere Porque es más fácil agarrarse A las seguridades Que nos vamos haciendo cada uno O a las seguridades que ya tenemos El tener la apertura A lo que Dios puede atraer Es mucho más difícil Mucho más difícil Pero yo cojo el reto De don Fernando Sebastián Y vamos a intentar pedirle al Señor Que nos transforme Por entero la mente Y el corazón Para que podamos ser esa luz A la que somos llamados Transforma mi mente Señor Según tú quieres Para descubrir Que soy tu Yo Transforma mi mente Señor Señor Según tú Según tú quieres Para descubrir Que soy tu Yo Solo tú Mi Señor Puedes renovar Mi alma Te buscaré A ti Mi Dios Con todo mi corazón Señor Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Puedes renovar Mi alma Mi alma Mi alma Te buscaré A ti Mi Dios Con todo mi corazón Con todo mi corazón Transforma mi mente Señor Solo este punteado Creo ya que dice Que canción es Somos sal Somos luz Y si la sal Se vuelve sorsa Y si la luz No ilumina ¿Quién iluminará? ¿Quién salará? Miremos dentro de nosotros Que seamos responsables Con esa preciosa tarea Que tenemos El que me sigue en la vida Sal de la tierra Sal de la tierra será Mas si la sal Se adultera Los hombres La pisarán Que sea Mi vida La sal Que sea Mi vida La luz Sal Que está La luz Que brilla Sal Y fuego Es Jesús Sois como La luz Del mundo Que a la ciudad Alumbra Esta se pone En la cima Donde el monte Se encumbra Que sea Que sea Mi vida La sal Que sea Mi vida La sal Que sea Mi vida La luz Jesús, que brille así vuestra luz, ante los hombres del mundo, que falpen las buenas obras, de lo externo a lo profundo. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal, que está la luz que brilla, sal, mi fuego es Jesús. Venga vosotros solos, vosotros solos, sal y luz. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal, que está la luz que brilla, sal, mi fuego es Jesús. Sal, que está la luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Para poder, los que hemos estado en el taller de Fano esta tarde, Fano iba explicando también todo lo de los carteles, la importancia que tiene estar unido a Dios, porque ciertamente es el que nos manda, el que nos envía, también hablaba don Fernando esta mañana, que nos manda y que nos envía a la escuela. Y decía don Fernando, por encima de los obispos nos manda Dios, ¿no? Aparte de la misión canónica que nosotros tengamos, es Dios mismo el que es. Y para eso hace falta tener dos cualidades, yo creo, que son bastante importantes. Que es saberse pobre, porque no luzco por mí misma. Y saberse humilde, tener la pequeñez suficiente como para darse cuenta de que todo un Dios, como decía el taller de Fano, con todos esos pensamientos, esa infinitud que tiene, etcétera, etcétera, que nosotros no somos capaces de poder llegar a comprender esa infinitud de Dios, todo ese Dios tan grande nos envía a ser luz. Reconocerlo de parte de Dios es poner las manos así todos los días, como un pobre, pidiéndole al Señor que nos dé lo suficiente y lo sucinto para poder llenar el día de lo que nosotros hemos sido enviados. Esta canción no está en el cuadernillo, pero la vamos a ver. Creaste los planetas desde tu poder, hiciste el universo desde tu poder, rompiste la tiniebla con la fuerza de tu luz, desde tu poder, por tener poder. Brotaron los arbustos desde tu poder, volaron los árboles, Los halcones desde tu poder, pintaron el olivo, en un pico de paloma, desde tu poder, por tener poder. Todo cuanto hay en la vida de ti, ha recibido el aliento, Y los hombres que te siguen, todos decimos saberlo, Cuando broten los olivos y el sol, llene de luz los senderos, Nunca olvidemos jamás, que cual tú, debemos de hacerlo. Salvar al hombre quieres sin tener poder, Acampas en la tierra sin ningún poder, tu fuerza de ser Dios, Él anula siendo niño, te quitas poder, pierdes tu poder. Aquellos a quien llamas, lo haces sin poder, Les invitas a ser pobre, les invitas a ser pobre, sin ningún poder, Les dices que tan solo, siendo niño, servirán, Pobres de poder, niños sin poder. A todos juntos. A todos juntos. Y el misterio de la cruz, nos abre un nuevo horizonte, Hazme entender, mi Señor, porque tu ser, sobre todo nombre, Ha renunciado al poder, ha renunciado al poder, Y opta a ser, pequeño y pobre. Pobre. Oreja y rabo, señores. Oreja y rabo, señores. El aplauso, el aplauso tiene que ser desde el interior, Porque qué difícil eso de sentirse pequeño y pobre, Qué difícil eso de, con tantos años que llevamos, ¿no? Ya tenemos una experiencia, ya peinamos canas, muchos de nosotros. Y ya, pues, nos sentimos también, pues, con el aval de la experiencia, De la continuidad. Muchas veces, qué difícil es sentirse pequeño y pobre. Con la cantidad de años, ¿no? Que tenemos echados a la espalda, ¿no? Pues, Dios, se hace siempre pequeño y pobre. Aunque sea el omnipotente, no el ovni, potente, el ovni presente, O el ovni, como decía Fano, ¿no? Omnipotente, omnipresente. Desde la debilidad. Nada de sentirse omnipotente, nada de sentirse omni. Quiere contar con nuestra debilidad para hacerse, para hacerse presente. Vamos a pedirle al Señor que, que todas aquellas veces que pasamos al otro extremo, Que no nos sentimos para nada capaces. Que nos pongamos delante de Él cada mañana y le ofrezcamos nuestra pobreza Para que Él transforme nuestra flaqueza en su presencia, Allí por donde vayamos, ¿no? En mi debilidad. Que nos pongamos. ¡Gracias! En mi debilidad me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte Solo en tu amor me haces fuerte Solo en tu vida me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte Solo en tu amor me haces fuerte Solo en tu vida me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte Solo en tu amor me haces fuerte Solo en tu vida me haces fuerte En mi debilidad 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 me haces fuerte Solo en tu amor me haces fuerte Solo en tu vida me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte Solo en tu vida me haces fuerte Solo en tu vida me haces fuerte En mi debilidad te haces fuerte Si no tengo amor, no soy nada No soy nada, nada soy Si no tengo amor Nada soy, nada soy Si no tengo amor Cantad a los hombres porque os cogen mejor, venga Si no tengo amor No tengo amor Nada soy Si no tengo amor Nada soy Si no tengo amor Nada soy Nada soy Si no tengo amor Nada soy Nada soy Si no tengo amor Si no tengo amor 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 Si no tengo amor No tengo amor Si no tengo amor No tengo amor Si 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 no tengo amor Son amor Si no tengo amor Si no tinham amor Si no tengo amor Si no tengo amor Un mensaje, pero que lo más importante es que Dios pueda llegar al corazón de los chavales. Y entonces en ese momento en el que existe ese contacto entre Dios y los chavales, nosotros ahí lo único que tenemos que hacer es dejar hacer. Se necesita una punta de lanza, que hiera la materia de esta tierra. Que ame lo que enterraron los hombres, y coloque en el lugar que debiera. Que por opción cante a la pobreza, y a la cruz como árbol de la vida. Y que su vivir proclame a los hombres, que Cristo nos ama, no los olvida. No, que grita en el desierto, luz que anuncia la palabra. Sal, que evita corrupción, somos la punta de lanza. Es la vida del Dios Padre, que llegará hasta sus hijos. Somos, somos la antorcha de Dios, anunciando sus caminos. Queremos ser el relevo de las penas. Queremos ser anuncios de algo nuevo. De aquello que jamás en la gente supo. De Dios queremos ser su mensajero. De barro que no sirve para nada, pero que van en manos del alfarero. Por amor nos ponemos en camino. Por amor nos ponemos en camino. A gritar como Juan. En el desierto. Dios que grita en el desierto. Dios que anuncia la palabra. Sal, que grita corrupción, somos la punta de lanza. Es la vida del Dios Padre que llegará hasta sus hijos Somos la andorcha de Dios, anunciando sus caminos Van a cantar una canción que se llama Perdonemos Hay una persona que está en oración permanente, ahora mismo lo está haciendo Tiene 34 o 35 años y vive de eremita en lo alto del mayor cerro de Tarragona Y se dedica nada más que a rezar Está sola, ha hecho una opción de por vida de vivir sola eremíticamente Bueno pues, esta persona cada vez que me llama y alguna vez Bueno, la llamo ya porque dice que no tiene medios Pero me dice siempre que cada vez que vivamos una Eucaristía Que la Eucaristía no será completa ni será como Dios quiere Si nosotros no estamos pidiendo perdón por todos los males que aquejan en el mundo Pero sobre todo me recalca hasta el fondo Que ese perdón tiene que ser por la Iglesia que formamos todos Y que tan vapuleada está siempre por esas cosas que hacemos las personas Que son una realidad condicional de nuestra humanidad que Dios la conoce Pero que al final siempre nos da la esperanza Porque el Señor en el último momento nos dice Padre, perdónalo que no sabe lo que hace Yo me permito, en nombre del perdón, en nombre de la palabra de Dios Y en nombre de la opción que hacemos nosotros Porque creo que los que estamos aquí tenemos una clara opción En que no es la de ganarnos la vida Sino la de dejar allí por donde pasemos Dejar secuelas de la palabra de Dios y del rastro de Dios Y para nada que nos vean a nosotros Y cuando hoy nos vayamos de aquí Nos sentiremos felices Si lo que hemos hecho Solo y exclusivamente Ha dejado la huella en el corazón Y que cada uno a su manera y a su forma Dará respuesta Agradezco todo esto porque lo que estoy diciendo Me viene, se me viene de frente Y porque todo lo que nos digamos Con misericordia y con humildad Los cristianos Significará que nos estamos dando razones De recordarnos cuál es nuestra vocación Lo dice San Juan Aquel que quiera permanecer en él Tiene que vivir como vivió él Fijaré mis ojos en el horizonte En lo limpio de su esplendor Para ver como cielos y tierras Se confunden con el sol Miraré el fuego de mi hoguera Y veré los montes quemar Pensaré que el fuego es mi vida Que los años consumirán Tengo que dar fuego a mi vida Que lo es vida sin perdonar Y si cayó cuando me ofendan Mi fuego se avivará No nos faltarán las caídas En el largo caminar Seremos más todos de todos Cuando sepamos perdonar Caerán del cielo aguas de lluvia Que mis campos recogerán Y darán vida a mis tierras Que verán flores brotar Y cuando yo de mi vida La vida de los demás No serán ya mía ni tuya Y en todo Dios morarán Tengo que dar fuego a mi vida Tengo que dar fuego a mi vida Que no es vida sin perdonar Y si cayó cuando me ofendan Y si cayó cuando me ofendan Mi fuego se avivará No nos faltarán las caídas En el largo caminar Seremos más todos de todos Cuando sepamos perdonar Por pura gracia estamos aquí Por pura gracia cada día nos levantamos Por pura gracia nosotros en cada instante Le damos gracias a Dios por la vida Es desagradecido no ser agradecido, ¿no? Y esta noche vamos a darle gracias a Dios Por lo que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros Por lo que somos capaces de poner dentro de la comunidad En la que estamos cada uno Ninguno de nosotros tiene mérito De poder estar donde estamos Simplemente Dios ha gestado en cada uno de nosotros Un algo que quiere darle al mundo Y por eso hoy nosotros le damos gracias Amén 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 Amén. Hoy Señor te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz por el tronco en que nací y la sabía que encontré y los brotes que nacieron portadores de tu fe. Por las veces que caí y las que me levanté, porque siempre en ellas vi el amor de tu poder, por lo bueno que viví y en lo que sentí dolor. Siempre en todo yo te di, te doy gracias Señor. Hoy Señor te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre te daré las gracias por mi vivir, por el tronco en que nací y la sabía que encontré y y los brotes que nacieron portadores de tu fe. Y los brotecillos pequeños, ahora, fruto de la vida, fruto de la esperanza. Gracias. 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 Hay que darle gracias a Dios por los ratos que podemos rezar, por los ratos en los que verdaderamente después nos sentimos alegres y felices, ¿no? Porque estas son las pilas que luego tenemos que ir desgastando constantemente. Pero claro, el Duracel lo tenemos siempre que enchufar, como los portátiles, ¿no? Y, por supuesto, como todo el mundo conoce ya, vamos a cantar el himno del congreso, pero, Alma, ¿tú tenías algo que decirle a la gente? Alma, ¿tú tenías algo que decirles? Sí. María Ángeles, que quiero darle la gracia a mi señor María Ángeles por lo que nuestra... ¿Tu señor María Ángeles quién es? ¿Tu señor de qué? ¿De religión? Por lo que me está enseñando de Dios, de Jesús, de la religión. ¡Gracias! 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 Juego es que soooos Juego es que soooos Todo nos hace ver la luz Todo nos hace ver la luz Bueno, dicen que recemos el Padre Nuestro y que de la bendición lo piden ellos. Así que lo hacemos explicitando pues todo este espíritu de oración, de comunión que nos habéis hecho sentir con el canto. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!